Hola amigos, en estos días la fuerza de la luna llena de ese leo nos va a llevar a sentir la necesidad de conseguir aquello que nos hace felices. Nos indicará que es un buen momento para que sepamos conectar con nuestro interior y modificar aquello que no nos guste de nosotros mismos. Sobre todo para llevarnos a un estado de ánimo superior. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entráis una semana marcada por una fuerte impaciencia. Necesitaréis que todo ocurra en vuestro entorno con fuerza. Aunque toda esta situación se verá postergada por los aspectos muy favorables que os envían varios planetas, entre ellos el Sol, Marte y Mercurio. Este último os va a ayudar a ver el mundo que os rodea desde otro punto de vista. Será un momento como para que reinicieis vuestro reloj biológico, para sentiros mejor con vosotros mismos y con el mundo. Los aspectos más benéficos los vais a recibir en el ámbito sentimental. La pareja va a resultar vuestro mejor apoyo en estos días. A nivel económico, un golpe de suerte os va a traer estabilidad. Lo que os podéis cuidar un poquito es vuestras amistades y el entorno en el cosmos. Pues a veces os dirigís hacia personas que no se están aportando nada y que resultan hasta negativas para vosotros. Cuidar un poco vuestra salud. Algo de ejercicio físico os va a venir muy bien. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, en estos días os vais a notar como vuestra iniciativa va a estar muy marcada y os va a llevar a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Además esto se va a ver favorecido por el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta. Os va a ayudar a llevar a cabo todas esas tareas que estaban un poquito paradas por la dificultad que estaban conllevando. Pero en general se entrarán y se acabarán. Van a resultar muy favorables, afectando sobre todo al trabajo. Poco a poco ciertos inconvenientes que habían surgido en el entorno desaparecen, mejorando un poquito vuestro lado económico. Eso sí, vais a tener sorpresas de todo tipo en este sentido. Gastos inesperados que os pueden traer un poquito de cabeza. Pero al final vais a salir triunfantes de la situación. En salud, tenéis que cuidaros un poco más. Notaréis como ciertas molestias que os afectaban a nivel de la espalda, que va a ser lo más sensible que tengáis en vuestro cuerpo, van a ir desapareciendo poco a poco. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, se puede decir que para vosotros esta semana va a venir marcada por ciertas inseguridades. No vais a saber cómo guiar vuestro destino. Aunque estaréis bajo los buenos influjos que recibís en estos días de Júpiter desde Libra, os van a obligar a poner un poquito vuestra vida en orden. Pues pueden surgir ciertos inconvenientes debido a una mala planificación que habéis realizado en el pasado. Aunque podéis arreglar la situación, tomar las riendas de vuestra vida y veréis como todo toma un rumbo diferente. A nivel laboral, posponer ciertas decisiones hasta dentro de unos días para un mejor momento. A nivel sentimental, serán unos momentos buenos para aquellos que os encontréis sin pareja. Pues en una salida, en una reunión, podéis conocer a la que se va a convertir en vuestra media naranja. Donde también os vais a sentir mucho mejores a nivel de la salud, desapareciendo todas las molestias que estabais sintiendo. A nivel económico, la suerte os va a sonreír. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno Cáncer, los fuertes y únicos que recibís de vuestro planeta regente la Luna en estos días en su fase de llena, os van a ayudar a sentiros más fuertes anímicamente. Además contáis con una fuerte conjunción planetaria, buen momento para todo lo que tenga que ver con el trabajo. Pero se va a ir fortaleciendo vuestra economía, pudiendo recibir dinero y hasta éste puede llegar a través del suerte. Quizás los juegos de azar. En vuestro trabajo también van a aparecer nuevos proyectos. Bien porque os llega un ascenso aunque ya tenéis, o un nuevo contrato que os va a venir muy bien de cara al futuro. A nivel sentimental, momentos muy agradables que os va a tocar vivir con. Con amigos o en compañía de vuestra familia, pero también en las relaciones de pareja. Sobre todo para aquellos que os encontréis solos serán unos días muy importantes. Pues alguien va a llamar a vuestra puerta y se va a convertir en algo más que un amigo. Si estáis de vacaciones, por favor dedicaros a descansar un poco. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, debéis aprovechar estos últimos días que el sol se encuentra en tránsito por vuestro signo. Que os convierte en uno de los más afortunados y brillantes. Sobre todo para llevar a cabo todo aquello que os ilusiona. A nivel laboral será un tiempo para que inicies esos cambios que deseáis dar a vuestra vida. Pues todo lo que convencéis va a obtener el éxito. Si estáis a la espera de algún contrato de trabajo, este os va a llegar a estos días quizás a través de algún amigo. En el amor notaréis como vuestras relaciones por fin se afianzan y entráis en una etapa donde desaparecen los malentendidos y por fin va a entrar la paz. Si tenéis algún sueño, algún capricho que queráis que se haga realidad, lo vais a conseguir. Mostraréis determinación en todo aquello que deseáis. En salud, un poquito de ejercicio físico os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el sol comienza su tránsito a partir del día 23 por vuestro signo. Os hará brillar con luz propia, pero a la vez la luna llena os impregnará de un halo de misterio. Será un momento muy importante para que intentéis reflexionar sobre todo aquello que queréis conseguir. Además, el tránsito de mercurio por vuestro signo os va a ayudar a nivel intelectual. Vais a notar como vuestra mente se encuentra más abierta y además vuestro poder de comunicación con el entorno resulta más fácil. Como os dije, en pocos días el sol va a entrar en vuestro signo. Empezaréis a notar sus fuertes influjos, se abrirán nuevas expectativas en el trabajo y vais a notar como vuestra economía mejora. En salud, eso sí, intentad relajaros para que la ansiedad no haga presa de vosotros. En el amor, contáis con la protección de Venus que os va a ayudar en las relaciones de amistad, pero también en las de pareja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta semana se va a convertir en uno de los signos estrella. Poco a poco vais a notar como todo mejora en vuestro entorno. Más gozáis de los buenos afectos que recibís del Sol y de Marte. Además, Saturno se afecta de forma muy positiva, afianzando vuestros proyectos y llevando a cabo que todo cobre visos de realidad. Sobre todo, va a traer el triunfo y el éxito hacia vosotros. Además, vais a notar como poco a poco el equilibrio se va instalando en la vida. Pues eres uno de los signos que más os gusta, que estéis más tranquilos con los que os rodean. A nivel sentimental, a lo mejor te va a suceder. A nivel de las amistades, pues te van a servir de apoyo y te van a ayudar a recobrar esa estabilidad que tanto necesitas. A nivel laboral, te van a requerir para nuevos proyectos. Déjate asesorar antes de iniciarlos. Aunque se puede decir que a través de alguno de ellos va a ser como un trampolín para que el éxito entre en tu vida, surgiendo nuevas oportunidades a tu alrededor. En salud, cuídate. Las articulaciones pueden resultar tu punto más débil. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, vosotros vais a ser uno de los signos que más os puede afectar la luna llena. Pues os llevará a estar más introspectivos. Serán unos días donde vais a indagar en vuestro interior aquello que más os ilusiona. Dejar los nuevos proyectos e iniciativas para más adelante. Aunque os aconsejo que veáis las cosas de la forma más positiva posible. Pues poco a poco todo irá volviendo a la normalidad. A nivel sentimental, en cambio, es donde la situación por fin entra en la tranquilidad. Verás como las relaciones se hacen más firmes y la felicidad entra en vuestra vida. Además, la pareja se va a convertir en vuestro mejor consejero y va a saber indicaros qué camino debéis seguir. A nivel de las amistades y amigos, vais a gozar de unos momentos donde se iniciará una etapa más armónica para vosotros. En salud debéis tener cuidado, pues estos días de reuniones la mayor tentación serán los dulces. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibeis del sol en Venus en estos días harán que todo lo que os rodee se convierta en algo más difícil de afrontar. Aunque no por ello negativo. Eso sí, os invitarán a iniciar un nuevo ciclo en vuestra vida. Ello os va a beneficiar en un futuro próximo, sobre todo a nivel laboral. A nivel sentimental, los aspectos que recibiréis de Venus desde cáncer os abrirán a cien de nuevas ilusiones. Aunque a veces la palabra más insignificante os lleva a una pequeña crisis interior. Pero estar atentos a la que os dicen, pues no todo es como vosotros lo interpretáis. Momento muy importante para aquellos que en estos momentos os encontréis solos. Y quizás estéis pensando que ya necesitáis que alguien os acompañe en la carrera de la vida. Pues esta persona va a aparecer en estos días. Además va a favorecer que las reuniones con amigos sean más vitales. A nivel de salud, aunque estareis cargados de una fuerte energía, intentar dosificar vuestras fuerzas. No lo deis todo de golpe. El ejercicio físico, realizarlo moderado. Puede ser vuestra mejor receta. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol, Urano, Marte y Saturno abren y hará que aparezcan nuevas perspectivas en vuestras vidas. Además estéis cargados de un halo misterioso que os mostrarán como una persona muy interesante ante los demás. Vuestras iniciativas van a ser tomadas en cuenta, por lo cual debéis centraros en hacer nuevos proyectos de cara al futuro. A nivel sentimental serán unos días en el que poco a poco la intención la vais a centrar en la familia, convirtiéndose en estos en vuestra mejor compañía. Aunque eso sí, la pareja va a resultar vuestro mejor apoyo. Van a ser unos días donde estaréis cargados de una fuerte pasión. Aunque para aquellos que se encuentren sin pareja viviréis y hasta es posible que alguien entre en vuestra vida que os va a dejar olvidar la soltería. A nivel de salud, cuidaros un poquito la zona de la garganta. Pues esta puede resultar la zona más débil. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, aunque en semanas anteriores os estabais encontrando un poquito desorientados, poco a poco esta situación tiende a mejorar. Además, los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio desde el signo de Virgo aumentarán vuestro potencial mental. Será un buen momento para hacer una revisión integral de vuestra vida y poneros unas metas concretas. Pues a veces no sabéis a dónde ir y ello os abate un poco. Como Marte te envía unos fuertes aspectos, te va a ayudar a sentirte cargado de una fuerte energía. A nivel sentimental, la comunicación con la pareja también va a ser objeto de pequeñas disensiones. En muchos casos, debido a que tú no te sientes ni te encuentras en tu mejor momento. Pero ello os va a llevar a conoceros mejor. En cambio, a nivel económico, la situación mejora y os va a beneficiar haciendo que os sintáis más tranquilos. En salud, cuidaros un poco, sobre todo la zona del estómago, cuidar la alimentación. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis un momento de vuestra vida que en estos días va a venir marcado por la fuerza de la luna llena. Y ahora que a veces la melancolía os invada, aunque en un principio se mermarán vuestras fuerzas, pero tendréis a partir de estos momentos a iniciar un nuevo e importante ciclo en vuestra vida. Esa situación va a venir marcada, pues alejará de vosotros obstáculos que estaban cerrando vuestro camino y creaban ciertas situaciones que te desagradaban y que te traían inestabilidad. A nivel laboral, debéis guiaros un poquito por la intuición, pues será la única forma de evitar pequeñas desavenencias con la gente y compañeros que os rodean. Si estáis pensando en realizar un viaje o tomaros unos días de vacaciones, procurad buscar un lugar tranquilo. A nivel de salud, eso sí, rodearos de personas que sean positivas para recuperar la calma y el equilibrio. Solamente me queda felicitar a todos los leos y virgos que estéis de cumpleaños y suerte para todos.